El número es un poco más largo del show. Era tres piezas, no lo íbamos a hacer, pero ahí... No estamos alargando, espero que no haya con los músicos. Un temita que nos está pidiendo un gran amigo, una colega. Un baldecito peruano. Un baldecito, dice. Con locura. Ahí está para ustedes. Gracias. Un baldecito. 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 ¿Quién es? Cuando yo no he dejado, me pide el corazón, ese dolor profundo que no va a la canción. Me puede mucho tiempo, me puede mucho temblar, al saber que me hiciste desamparada, no me hiciste llorar, no me hiciste llorar, al saber que me hiciste desamparada, no me hiciste llorar. No me hiciste llorar. Gracias.